Hola, bienvenidos a Tejido Círculo, vamos a realizar en este vídeo esta blusa muy fácil para principiantes en crochet landes con tela Bien, vamos a necesitar estas margaritas y las hojas texturadas que ya están disponibles en el canal Los tutoriales los voy a dejar el link en la cajita de descripción Bien, lo que vamos a necesitar es una remera que sea dos o tres talles más grandes que la de ustedes para evitarse el tema de hacer el molde Vamos a necesitar un montón de margaritas, eso va a depender del talle de ustedes, no les puedo decir un número exacto Vamos a necesitar muchísimas hojas, necesitamos también la tijera, la aguja de crochet, la aguja de cosa La tela que he comprado es muselina, es gasa de muselina, así que ustedes pueden utilizar otra tela, pero a mí me gustó como cae la caída que tiene Lo que vamos a hacer al principio es utilizar la remera como molde Sí, para realizar el caneso Entonces, a partir de la sisa, sí vamos a medir Vamos a medir más o menos hasta ahí, serían entre 3 y 4 centímetros Tengan en cuenta de que pueden usar una remera que ya no usen O que no pueda volver a ser usada porque quizás no va a quedar bien después de que cosamos las cosas Vamos a ir colocando los motivos, ustedes intenten de que queden compensados Que no quede todo de un lado y todo el otro en la cuestión que tiene que ver con los colores Como ustedes ven, yo voy acomodando los motivos Esto va a depender de ustedes Sí, los van a ir poniendo como ustedes quieran Pero siempre respeten la línea que va a ser el borde de la sisa Bueno, acá ya lo pueden ver Yo ya terminé de hilvanar todos los motivos que van a formar parte del caneso ¿Ven? Esta es la espalda Ven como intenté compensar los verdes Eso es muy importante, de que no queden todos los verdes de una Porque si no, van a centrar la tensión hacia ese lugar y no va a quedar compensada la pieza Bueno, una vez que ya está todo hilvanado, vamos a empezar a unirlo Lo vamos a unir con el método de aguja de coser Sería un tipo de unión que se puede realizar cuando los motivos están muy cerca De lo contrario, no se puede usar Lo que vamos a hacer es empezar de una de las puntas Yo voy a empezar de uno de los hombros Vamos a utilizar la aguja de coser Que sea preferentemente con un ojito grande, pero que no sea tan gruesa Y vamos a usar un hilo económico, porque este es un proyecto económico Que es, en este caso, un hilo de bordar de gama baja Para hacer el canesú oeste, he utilizado solo dos de estos ovillitos Así que creo que depende del talle, pero para un talle mucho más pequeño Quizás utilicen solo uno, ¿no? Mi talle era un talle L Bueno, enhebramos la aguja Sí Y vamos a cortar Un trozo Porque vamos a ir trabajando por bloques Sí, entonces van a ir necesitando cortar Tienen que cortar más o menos desde el largo Desde la punta de los dedos hasta el codo Ese sería el largo ideal Bien, vamos a introducir la aguja ¿Ven? Bien, ahí vamos a tirar del hilo Yo en este caso he cortado más largo porque de esa forma ahorro tiempo Pero si ustedes son principiantes, hagan lo que les digo Corten en esa medida hasta el codo Después le vamos a dar varias puntadas Pero siempre por detrás jamás La aguja tiene que ir hacia adelante del motivo Esto es para fijar el hilo Y que después cuando lo laven No se nos desarme toda la red hecha con aguja de cosas Hay que tener mucho cuidado con esto Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar la red Desde uno de los bordes En este caso ahí, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho Ya ganamos el hilo Ya hicimos las puntaditas Ya lo vimos anteriormente Bien Lo que vamos a hacer Es ahora unir con el otro motivo que está cerca Por eso les digo que no tiene que haber tanto espacio Los motivos tienen que estar en sí bastante cerquita Vamos a dar unas puntaditas Bueno y listo Y ahora lo que voy a hacer Es Con la aguja de coser Hacer una puntadita en el motivo que está al frente ¿Ven? Tomándolo de atrás jamás hacia adelante Espero que vean ahí, ¿no? Bueno Y lo que vamos a hacer es Que el hilo quede Ahí se vea ¿Ven? Se arma como una especie de ojal Y vamos a hacer otra vez una puntada En el motivo del cual salió Bueno y ahora no vamos a apretar Se va a ver el hilo Entonces lo que vamos a hacer ahora Es ir pasando la aguja Por medio De esos dos hilos Que nos ha quedado ¿Sí? Y se va a ir armando como una especie de cadena ¿Ven? Esto requiere mucha paciencia Pero por ahí es más fácil Que hacer la red irregular Que tanto les cuesta Y que además les impide avanzar en el trabajo Bueno Ya llegando ahí ¿Ven? Damos unas últimas puntaditas Y ya estaría lista la unión Lo que vamos a hacer es estirarla bien Y ahí hacemos Una puntada en el motivo al cual llegamos Y a partir de ahí Nos vamos a desplazar Con el hilo Bien El hilo lo voy a ir desplazando Por todas las partes En donde hay puntos ¿Ven? Que se forman esas canaletas Bien Por ahí voy pasando el hilo Que no se vea por la parte de adelante Bueno Y ahí voy a conectar Con la unión que ya hicimos Tienen que tener en cuenta Que ustedes van a ir haciendo una red Pero cosiéndola Puede ser más fácil Y más al alcance de muchas personas Que les cuesta ¿Sí? Igual es un trabajo bastante laborioso Tengan en cuenta eso Que pueden estar bastantes horas Haciendo la red No es algo fácil Ni rápido Tampoco Pero creo que también por ahí Más Sencillo para algunas personas Bien Ahora hacemos lo mismo Vamos a ir construyendo esas cadenas ¿Ven? Ajustamos bien Tengan en cuenta Que si ustedes no Le dan unas buenas pasadas A esos ojalcitos que se arman Van a tener problemas Porque les va a quedar Muy aberta esa red Y no queremos eso Queremos que sea cerrada Y compacta Para que el caneso Aguante el peso de la tela Bueno Ahí estamos bien Ahora lo que vamos a hacer Es Generar otra vez una unión En este caso voy a unir A los dos pétalos Por la parte de arriba Siempre con mucho cuidado Y siempre por la parte de atrás Bien tiro el hilo Para que se arme La primera fila esa de hilo Y luego vuelvo a agarrar Recuerden que siempre Tiene que haber ida y vuelta de hilo Y ahora en este caso Tengo que volver A rellenar todos los espacios Otra vez armando Como una trencita Pasando la aguja Por el medio De los dos hilos Entonces voy a pasar Por el medio Otra vez paso por el medio Otra vez paso por el medio Y así hasta que se arme Una cadena Todo esto es Cuestión de paciencia No más Tómenlo como una práctica Que les va a permitir Manejar bien el tema De la red Con aguja de coser Y recuerden Que esta red Solo es posible Si los motivos Están muy juntos Si no Si o si Hay que hacer la red A crochet Bien Vamos a terminarla Faltan unas puntaditas más Bien La estiramos bien Que no se arme ningún Nudito Y después Entramos otra vez La aguja Y vamos a ir Desplazándola Bien Bien Y ahora vamos a seguir Vamos a conectar Con el otro motivo Si Podemos ir hacia ese borde Y después volver Yo lo que voy a hacer Es así Porque si no Nos van a quedar Como lugares A donde no hemos unido Entonces yo voy a seguir Moviéndome a través De los puntos Voy a salir al borde Bien Y ahí la voy a conectar Con la hoja Con la hoja Tengan muchísimo más cuidado Todavía que con la flor Porque Va a quedar muy feo Que la hoja es verde Y que se vea el blanco Del otro lado Así que los puntos Tienen que estar bien agarrados De atrás Hacemos lo mismo Generamos el ojuelo ese Y ahí vamos conectando Recuerden pasar por el medio Del De ese ojuelo formado Si Pasan la aguja Y van a ir formando Como una especie De trencita De cadenita Bueno y en este caso Vamos a hacer Ahí Ven He hecho una diagonal Esto va a quedar Por detrás Así que no se ve mal Y otra vez Vuelvo a agarrar Si En este caso De la red No es necesario Cumplir la regla De que No debe haber cuadrados Ni triángulos Porque Inevitablemente Haciendo la red Con la aguja Se van a formar Esos cuadrados Ni triángulos Es algo normal De esta red Si El tema es que Esto casi no se ve Porque está por detrás De los motivos Que son bastante tupidos Así que No abre problema No afecta a la visual No afecta ahí A la composición De la prenda Bueno Espero que más o menos Estén entendiendo Cómo funciona El sistema Esto va a depender De los motivos Que ustedes pusieron Y todo Siempre les digo Lo mismo Es una técnica Que ustedes tienen Que practicar No hay forma De hacer un paso a paso De esto Porque depende De tantas cosas O sea Es una técnica El dominio De una técnica Bueno Aquí es en otra zona Yo ya he avanzado Miren Tengo mucho más espacio Entonces Acá lo que voy a hacer Es ya Ven Ya tengo que cubrir Bastante más espacio Entonces Voy a volver A generar El ojuelo No apreten Para que después El canesú No disminuya Su tamaño Si ustedes apretan Esas uniones Les va a quedar El canesú Mucho más pequeño Bien Y después Van a ir conectando Si Vayan estirando Todo bien Ven como se va Armando la cadena Espero que lo puedan Apreciar Sigo conectando Yo mientras tanto Voy estirando Para que no se arme Ningún nudito Y que quede feo Eso Quiero que quede Lo mejor posible La verdad Bueno Vamos a hacer Unas puntaditas más Bien Y ahí Lo que voy a hacer Es correr El hilo Por la canaleta Que se arma Y unir Ahí con La hojita Recuerden Con la hojita Tener muchísimo Cuidado De que no se vea El blanco Del lado Del derecho Bien Ya ahí Vamos a unir Si Entonces Miren como les estoy mostrando No pueden quedar Esos huecos Tan grandes Porque si no Eso va a quedar feo Y no va a aguantar La tela Bueno Y acá Por ejemplo He tenido que cortar Y he tenido que volver A empezar Esto lo van a tener Que ir haciendo A medida De que ustedes Van avanzando Si Tienen que ir viendo Hay veces En donde el hilo Llega como un callejo Muerto Y lo tienen que cortar Y seguir en otro lado O se les acaba El hilo Siempre armamos Ese pasadizo Por el que tiene Que pasar La aguja Bueno Como ustedes ven Para mi Es más fácil Hacerlo así Pero Lleva muchísimo Tiempo La verdad Es muy Muy Lento Y tienen que ser Muy prólijas Porque si no Esas uniones Pueden quedar Feas Así que Concéntrense Mucho En el que Queden bien Prolijitas Que queden Lindas Para que después La prenda Queda bonita Que se vea bien Yo intento Que todos los puntos Estén los más cerrados Posible Acá la cámara Está recontra Re cerca Pero si ustedes Lo ven A una distancia Normal No notarían Las cadenitas Que se arman Porque la verdad Es que está Todo muy bien cerrado Bueno Y ahí vamos Otra vez A hacerle una punta Y cerramos Sobre el motivo Bien Y otra vez Nos vamos a tener Que desplazar Y tomamos Al motivo Del frente Bien Como eso queda Por detrás No me preocupo A partir de ahora Voy a generar El nuevo Ojo Lo ese Si hay Puentes Por detrás Esos A donde el hilo Va cruzando Por atrás De un hilo Perdón El hilo Va cruzando Atrás De un motivo Se llaman Puentes Y no Mientras que no Se vean Del lado Del derecho No hay ningún problema Genero otra vez Y voy a seguir Haciendo Las uniones Bien Dedicada A la cuestión Bien Prolija Espero la verdad Que puedan apreciar Lo he puesto Lo más cerca Que he podido Incluso Se me hace Muy difícil Tejer así Porque la verdad Es que está Tan cerca La tablet Que Cada tanto La golpeaba Sin querer Cuando estaba Haciendo las uniones Si Bueno Espero que puedan Apreciar ahí Los detalles Bueno Listo Tiro bien Que quede bien Prólijo Y agarro Del motivo Y así Y así Me voy Desplazando Otra vez Y a partir De acá Voy a generar Otro Aguelo Ahí Y voy a tener Todos los motivos Conactados Bueno En este caso Les muestro Que yo ya Terminé Toda la red Del canesú La red Está completísima Y ahora Lo que vamos a hacer Es ponerle la tela Que eso ya Es una complicación Extra Si Esta es la parte De atrás Lo que vamos a hacer Es Ponerla así Del lado de atrás Y voy a tomar El La muselina Bien Yo La ribetí Toda a mano Ustedes si tienen Una máquina Lo pueden hacer A máquina Yo lo tuve que hacer Toda a mano Porque no tengo máquina Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es ponerla Por debajo Del molde O sea De nuestra remera Que está mirando Hacia abajo La tela va a tomar De ahí Del borde Si En cada uno De los costados Entonces lo que vamos a hacer Es ponerla Exactamente Al medio Cosa de que De los dos costados La misma cantidad De tela Entonces Tómense todo el tiempo Del mundo En acomodarlo Y la tela Va a ir agarrada Desde donde empieza La sisa Si Los motivos Van a Descansar Sobre la tela ¿Ven? Que sobra la tela Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Tomarla Al medio Así que Usen una regla Si Midan bien O el centímetro Bien Bien al medio Del canesú Lo vamos a marcar Y ahí lo vamos a Agarrar con alfileres O con lo que a ustedes Les quede mejor Del medio Le vamos a medir Un centímetro Hacia el costado Y yo ahí Lo voy a fijar Bien Después vamos a tomar La otra parte Y la vamos a medir Uno o dos centímetros Hacia el otro lado Lo que va a pasar Es que se van a solapar Si? Así que eso está bien Otra vez lo agarro Con alfiler ¿Ven así? Bueno Hasta ahí Tendrán que tener esto Bien Ahora lo que vamos a hacer Es armar unas pinzas Los dos trozos Estos del costado Los vamos a tener que fijar Primero yo acomodo bien El molde Y todo Para que Sea más fácil Bien Que quede todo perfecto Que quede toda la tela A la misma altura Bien Lo que vamos a hacer ahora Es Tomar Cualquiera de los bordes De la derecha A la izquierda Vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar El borde Superior Lo marco Con un alfiler Y Eso lo voy a llevar Hacia El costado De la prenda Y ahí entonces Voy a generar Una pinza En realidad En este caso Yo generé dos Porque una grande No me gustaba Me gustaba Prefería dos más pequeñas Me gustaba más Como quedaba así Vigilen De que las dos pinzas Queden iguales ¿No? De la De la misma Medida Lo mismo voy a hacer Del otro costado ¿Sí? Voy a marcar Primero el borde Con un alfiler Lo voy a llevar Hacia el borde De la prenda Lo agarro Ahí Me marco bien Lo llevo Hacia el borde Agarro Y ahí voy a hacer Las pinzas A la misma distancia En la cual hice Las otras dos pinzas O sea Si tienen un centímetro Va a quedar mejor Lo acomodan bien Bien Hacemos bien Que nos queden igual Las pinzas Que las del otro lado Ustedes pueden hacer Una sola pinza Eso va a depender Del ancho Que hayan comprado De la tela ¿Sí? Yo compré Tela de un metro De ancho Y creo que tenía Un metro y medio De largo No me acuerdo bien Pero Bueno Me sobrado bastante Y me gusta Que quede más así Y no que quede apretada Pero bueno Eso va a depender También de la economía De ustedes De De cuánto pueda gastar En la tela Bien Esto sería la parte de atrás Bien Entonces ahora lo que voy a hacer Es dar la vuelta Y ponerlo en el lado derecho Bien Hasta ahí estamos Ya tenemos marcada Ahí la parte Del borde Todo está perfecto Voy a acomodar Todo entonces Está fijado De los dos lados Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer Dos pinzas Primero Marcamos la línea del medio Para que sea más fácil Y después vamos a armar Igual las pinzas Que las de atrás Recuerden Pueden hacer una pinza simple O así doble Como la estoy haciendo yo Marcamos bien Y las tomamos Con los alfileres Tengan en cuenta Que esto es un trabajo manual Así que Todo hecho a mano No es lo mismo Que hecho a mano Máquina Bien Ahí tenemos Bien Y del otro lado Vamos a hacer la pinza Exactamente igual Vamos a medir Y que nos quede A la misma altura Marcamos igual Con los alfileres Que nos queden Que nos queden Perfectamente iguales Comodo bien El molde de abajo Para que no me quede Todo cruzado Y bueno Y bueno Ahí vuelvo A fijar Y después voy a poner Algunos alfileres Cada tanto Como para que quede Todo agarrado Cosa que cuando yo Tenga que Coser La tela Hacia el canesú No se mueva Si Bueno Listo Ya terminé Entonces Desmontar la tela Entonces Ahora lo que voy a hacer Es coser Con hilo de coser De algodón Bueno Vamos a ir Agarrando todos Los motivos Y cosiéndolos Para que quede Todo perfecto Bueno Como ustedes ven Yo ya lo hice Lo hice a mano Porque les recuerdo Que no tengo la máquina Ustedes le pueden Pasar la máquina Si tienen Entonces Lo que voy a hacer Ahora Va a ser sacarle Todos los alfileres Todos los hiloanes Que hay Para poder sacar El canesú De la remera Bueno Como ustedes ven Acá Yo ya lo pude sacar Ya está perfecto Y miren Como ha quedado Si Para mi Es bellísimo La verdad Da un efecto Muy bueno Muy primaveral Lo pueden hacer Incluso En un vestido Para niña O sea Queda hermoso Y la muselina Le da una muy Muy buena caída Por detrás Queda abierto Así Pero no pasa nada Porque es la espalda Bueno Y acá Pueden ver El trabajo terminado La verdad Muy fácil Y muy muy bonito Bueno Recuerden Suscribirse al canal Me pueden dejar Un comentario Si quieren Acá les dejo Algunos videos Sugeridos Y bueno Nos vemos En el próximo video Un saludo a todos